Ops, ops, caí al astral, podía volar Ops, ¿dónde estás? ¿A qué serás tal? De ojos intensos, azules sin ser esclavo de odio, plano denso Ops, aquí no existe el tiempo Aquí puedo volar, soy libre, a todo puedo amar En la nave fuera del vacío puedo ver la ciudad, ops No siento escarro frío, solo sé que puedo flotar ¿A qué dimensión al astral? Aquella alma no corporal No quiero que me lleven en coches caros, llévame en tu nave omnidimensional Tomen sueños, siento más amparo Ops, ops, caí al astral, podía volar Ops, ¿dónde estás? ¿A qué serás tal? De ojos intensos, azules sin ser esclavo de odio, plano denso Ops, aquí no existe el tiempo Aquí puedo volar, soy libre, a todo puedo amar En la nave fuera del vacío puedo ver la ciudad, ops No siento escarro frío, solo sé que puedo flotar Aquel dimensional astral, aquella alma no corporal No quiero que me lleven en coches caros, llévame en tu nave omnidimensional Donde sueños, siento más amparo Ops, ops, caí al astral, podía volar Ops, ¿dónde estás? Oh, 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 ¿a qué serás tan? De ojos intensos Azul y sin ser esclavo de odio, plano denso Oh, aquí no existe el tiempo Aquí puedo volar, soy libre, todo puedo amar Quédame fuera del vacío, puedo ver la ciudad Oh, si en tu escala frío eso no sé que puedo flotar Oh, si en tu escala frío eso no sé que puedo flotar